A mí me dieron miedo las momias, de verdad, no, 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 hubieran visto yo mi cara, así de Dios mío. Queridos sabrosos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy andamos debajo, hoy andamos en la calle, vamos a ir al Museo del Carmen, acá por San Ángel, espero que les guste, acompáñenme a recorrerlo. Como les comento, no nos dejan grabar dentro del museo video, solo fotografía, les voy a poner unas fotos y les voy a estar explicando de qué va cada foto, porque es una cosa impresionante, súper interesante, y vamos a ver la parte de los huertos de los Carmelitas, si se acuerdan que en el video de los puentes de la Chimalistac les platiqué un poco acerca de la historia de estos huertos y de toda esta extensión de tierra de por San Ángel que perteneció a ellos, pues ahí están como los huertitos de las frutas y de las verduras, las hortalizas como más específicas, de las que ellos pues se alimentaban, ¿verdad? Entonces ahí les voy a poner unas fotitos para que vean, sabrosos, qué bonito estaba todo el monasterio, es una maravilla, y aparte el arte sacro que vamos a encontrarnos dentro, ya está protegido por el INAH, está resguardado, lo que nos quiere decir que va a tener un cuidado, porque son unos retablos hermosos, de hecho uno de los muebles, una de las cajoneras que hay ahí, tiene un, me parece que tiene un gobelino, entonces imagínense qué bonito, qué bonito, vean, sabrosos, acompáñenme porque va a estar pero bien bueno este video. Ay, sabrosos, pues vamos caminando rumbo al Museo del Carmen, ahí nos cuentan que hay unas momias, déjenme decirles que esas momias pudiese haber creído durante mucho tiempo, desde que las encontraron, que eran monjas, que las enterraron ahí fallecidas, o sea, eran momias de las monjitas que ahí estaban o de los frailes, pero no, esas momias las encuentra un padrecito ahí, y las encuentra desnudas, y pues obviamente en los conventos y en el monasterio no tienen más ropa que el hábito, los hábitos, entonces el padrecito lo que hace es revestir a las momias con esta ropa que él tiene ahí, pero no específicamente quiere decir que esas momias sean gente perteneciente a la orden religiosa, entonces, vamos a, vamos a ver, porque, híjole, me tiene muy intrigada todo esto. Nos encontramos ante una de las joyas más representativas del pueblo de San Ángel. El 29 de junio de 1615, los carmelitas descalzos colocaron la primera piedra del colegio de San Ángelo Mártir, llamado así en honor de uno de sus santos más entrañables. El colegio fue construido por Fray Andrés de San Miguel, personaje precursor de la doctrina de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, notables carmelitas. Y es así que aquí en México, en San Ángel, nacieron los monjes carmelitas descalzos, que pretendían emular a los antiguos monjes y ermitaños que habitaron en el Monte Carmelo en Palestina siglos atrás. Al terminar el colegio, Fray Andrés tuvo a su cargo la construcción de la iglesia adjunta en el año de 1626. El colegio era sólo para varones, y es ahí donde se formaban los futuros confesores y predicadores de la teología escolástica. Dentro de la iglesia, podemos observar muchos santos carmelitas a su alrededor en cada uno de los muros, así como la entrañable imagen de la Virgen del Carmen, muchos retablos y pinturas de aquella época. Esta construcción es el tesoro más valioso y resiste el tiempo como un monje sereno ante el caos citadino. Sabrosos, vamos a ver dónde vivían los frailes, sus celdas. No podemos grabar video y por eso antes de entrar les estoy diciendo a dónde vamos. Esta es la parte de la entrada del atrio donde las personas eran atendidas y los indigentes se esperaban para recibir la comida y las limosnas de los frailes. Y esta escalera da hacia los dormitorios de los frailes, donde podemos ver en la parte de arriba que todas están enumeradas, 59, 17, 7, y cada una de estas celdas tenía puertas gruesas de madera. Aquí vemos algunas de las banquitas donde los frailes se sentaban a esperar o atender a algunas de las personas que iban a visitarlos. Aquí vemos que hay los reclinatorios de madera. Están dentro de este salón donde hay como un piano y hay banquitas donde los frailes pues hacían sus oraciones y sus alabanzas. También podemos ver al fondo el órgano. Vean el tamaño del órgano, está increíble. Y el techo altísimo. Imagínense cómo se escuchaba eso. Hay muchas pinturas que aún se conservan en los marcos de las puertas, de las celdas, en las paredes y en los marcos de las ventanas que son de madera sumamente gruesa. Aquí tenemos en la parte de arriba la entrada a la biblioteca, a la librería, como ellos le ponen aquí en esta inscripción. Pues era objeto de descomunión cualquier persona que se llevara un libro ajeno y pues era como un pecado. Aquí estamos dentro de la biblioteca. El colegio llegó a tener hasta 51 alumnos y una célebre biblioteca que actualmente ya está desaparecida y estaba compuesta según las crónicas por más de 12.000 volúmenes. Tras la reforma en 1858, el colegio fue clausurado y la custodia del recinto pasó a manos del ayuntamiento. Los frailes carmelitas eran asiduos y amantes fervientes del arte sacro. De hecho, le encomendaron varias de esas creaciones a Villalpando, ya que la Orden Carmelita resguardaba y era una gran precursora de esta corriente, de toda la pintura sacra en sus diferentes pasajes bíblicos. Aquí podemos ver una entrada de las puertas de la celda. Aquí hay un candado más moderno, pero vean la estructura de cómo estaba constituida la puerta y los cerrajes. Aquí ya estamos dentro de una de las celdas. Vean qué interesante está todo esto. Miren sabrosos, la cama, el tamañito y la austeridad con la que vivían los frailes. Podemos ver que solo tienen una cama súper austera, una mesita, una silla, pues para hacer sus actividades diarias necesarias. Y vean, aquí tenemos una de las entradas donde hay un número específicamente y las celdas son específicamente celdas, con todo y sus barrotes. Miren, aquí observamos a través de una de ellas como hay todavía pinturas pertenecientes a cada una de las celdas. Y ven el mueble que está al fondo. Es como una cajonera con una palangana, que ahorita les voy a explicar de qué va. Podemos creer que esta palangana la utilizaban ellos para su aseo personal. Y también vemos una cajonera bastante gruesa, de madera muy firme. Y todavía tenemos aquí pintura directamente en las paredes. Ellos también contaban con una sala de castigo, un anticoro y una tribuna, que ahora pues nada más son salas de exhibición. Aquí vemos una escultura de Santa Teresa. Vean nada más en qué condiciones tan perfectas se encuentra todo este arte sacro, ya que pues Selina está haciendo un gran trabajo de recuperación. Miren sabrosos, los techos eran altísimos. Y pues aquí vemos una de las ventanas con barrotes también. Observen esto. Esto estaba en las paredes de las celdas, en los corredores. Esta es una como caja, como puertita, como compartimento para guardar las velas. Porque han de ustedes a ver que antes pues no había luz y entonces aquí se guardaban todas las velas que iluminaban los corredores. Abrían esta puertecita y de ahí sacaban las velas que necesitaban. Casi al finalizar cada corredor también encontramos estas como mini pilitas de agua bendita que estaban en las paredes donde pues se colocaban en la frente. Y aquí encontramos una capilla, hay retablos. El arte sacro está dominando toda esta arquitectura. Encontramos este que pareciera ser como un tapete gobelino. También es de la época. Acá vemos también varias estructuras de la arquitectura que todavía se conservan. Parte de los techos, de las vigas, de las traves que constituían pues esta construcción. Hay un lugar denominado el refectorio. Que pues ahí era donde los frailes tomaban sus alimentos. Tenían también una cocina. Era utilizado el patio de la cocina para las necesidades de los oficios de los frailes. Y había también un auditorio y un foro que lo utilizaban para presentaciones de recitales, conciertos, cursos. Y cabían ahí cerca de 142 personas. Ya llegamos aquí a los huertos de los frailes. Aquí ellos cultivaban y cosechaban pues sus hortalizas. También tenemos una estructura de escaleras hacia la izquierda y a la derecha. Donde vemos la delimitación perfecta. Sin duda las habitaciones, pues algunas de ellas daban de vista hacia estos jardines. Y este aljibe aquí se recolectaba pues el agua de lluvia. La cual pues era utilizada para todos los menesteres de aquí de la congregación. Pues aquí podemos ver que la belleza de estos jardines, de estos puertos. Pues otorgaban un remanso de paz a todos estos frailes. Y aquí tenemos banquitas donde ellos se sentaban a orar, a meditar. Y esto los hacía entrar en contacto con Dios. Tenemos también la fuente central que todavía conserva sus mosaicos originales. Como podemos ver, las escaleras todavía son originales. Todo lo que se encuentra en esta parte de aquí pues ha tratado de ser lo más fidedigno. Y ha tratado de conservarse su vegetación. Pues para que podamos observar toda la riqueza que estos huertos carmelitas pues nos otorgaban, ¿verdad? Fuera de los baños que están ahorita al servicio público. Hay como estos asientos, estas bancas como con unas piletitas. Yo imagino que estas eran pues para el aseo de las manos de los frailes. Y me parece que estaba al lado de algo que se llamaba el cuarto de las secretas o letrinas. El claustro conserva una atmósfera semejante a la que debió tener cuando el colegio estaba abierto. Y ahorita todavía se considera un lugar de contemplación y de retiro, de serenidad. Es un lugar muy bello dentro de este caosita de hinos sabrosos. Bueno, pues llegamos a uno de los lugares más curiosos de este sitio. Este sitio, que son las criptas, que fueron una innovación arquitectónica de Fray Andrés. Estas se encuentran justo debajo del presbiterio de la iglesia. Aquí eran enterrados los frailes y sus benefactores. Lo que explica su rica ornamentación. Nos cuentan que los frailes permanecían enterrados siete años, suficientes para que sus tejidos se desintegraran. Y después de esto los trasladaban sus huesos al osario. En el año de 1916, unos zapatistas irrumpieron el lugar buscando algunos tesoros ocultos de los frailes. Pero no encontraron nada. Pero sí encontraron unas momias. Eran doce que nadie las pudo sepultar. Y las encontraron desnuditas. Y el padrecito las vistió. Y las dejó así vestiditas con los hábitos de los carmelitas. Pero no precisamente pertenecían a la congregación. Y pues ya son un ícono de esto, ¿verdad? Sin duda vengan a visitar este lugar. Es una maravilla. Es como trasladarte a esa época. Eso sí, si van a bajar a las tumbitas ahí de las momias. Pues vengan acompañados porque ha sido un poquito de miedo, sabrosos. Sabrosos, déjenme decirles una cosa. Ya fui al claustro, al convento también. Y bajé a donde están las catacumbas, donde tienen a las momias. No nos dejan grabar video. Pero se siente una cosa horrible. Ave María, purísimas sabrosos. Yo estaba impactada con las momias. O sea, no saben. No, 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 no. Yo salí como una loca. O sea, no. No aguanté, no aguanté. Soy muy cobarde, sabrosos. No aguanté. De verdad, de verdad. Las vi así con su cara ahí de desesperación. Yo dije, ay, Santa María. No, sácame de aquí. Se siente una estela pesadísima. Se siente pesado, 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 pesado. Así como denso el aire. No, no, no. O sea, no. Si vienen, vengan preparados. Y era lo que me estaba contando uno de los vigilantes. Que no todas las personas aguantan bajar a las catacumbas. Ahí donde tienen a las momias. Porque está, pero súper heavy, el ambiente. O sea. Buenas tardes. Y yo saludando a medio humanidad, como siempre, ¿verdad? Ay, sabrosos. A mí me dieron miedo las momias. De verdad. No, no, no. Hubieran visto yo mi cara. Así de, Dios mío. No les miento. Hay tantos lugares antiguos que visito. Pero una de las cosas que siempre hago. Es cargar con una botellita de agua bendita. No les miento. Aquí la tengo. Miren. Una botellita de agua bendita. Porque. Ando ustedes a ver. Que estos sacramentales. Nos ayudan, pues, como a alejar las influencias malignas, ¿verdad? De nosotros. Entonces, pues, no sabemos. Vamos a un hogar santo. Porque, pues, es una iglesia. Y es un convento. Pero, pues, no sabemos todas las cosas que hayan sucedido ahí, ¿verdad? Y, 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 y. Y nosotros, pues, hasta aquí por el videíto de hoy. Ay. Está el sol. Estaba hace rato el solazo súper fuerte. Pero, pues, te traigo acá mi sombrero de Don Cruz Treviño de la Garza A. Y, pues, nada. Que gracias por acompañarme a este, a este recorrido del video de hoy. Estoy muy contenta por volver a grabarles video que ya tenía una semana que no les subía. Pero ya estamos de vuelta. Si les ha gustado el video, por favor, compártanlo. Regálenme una manita arriba. Síganme. Y no sé, activen las notificaciones, la campanita de las notificaciones. Y nos vemos para el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!